... Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a nuestro espacio cultural hoy de cerca. Vamos a hablar con un escritor muy joven, creo que el escritor más joven al que he podido entrevistar. Un escritor que, como bien comentábamos hace siete meses, que tuve el placer de poder invitarlo al igual que hoy, nos contaba sus aventuras y ha tenido la valentía y el uso de poder disfrutar de la narrativa escribiendo su primer libro. Les hablo del almonteño Raúl Viejo, con tan solo 11 años, ya lleva un año con su primer libro publicado. Hoy lo invitamos porque en los próximos días hace su primera presentación en su pueblo, que como les decía, no es nada fácil. Vamos a saludarlo. Raúl, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Ya de vuelta al cole, ¿no? Entiendo, ¿no? Sí. Que nos han tenido hoy algunos meses, ¿verdad? Con todo online, todo online. Nuestra clase ha sido confinada porque había un positivo. Ah, y entonces habéis estado en casa. Sí, una semana. Una semana. Bueno, entendiendo la nueva normalidad, que no tiene nada de normalidad, sí hay algo que hemos podido hacer durante todo este tiempo. A ti te gusta leer, ¿verdad? Mucho. Mucho, pues igual que a mí. Pues algo que hemos podido hacer ha sido leer. Y hoy vamos a hablar de eso, de la lectura y de lo importante que son los libros. Raúl, yo siempre digo que los libros son mentores. Nosotros somos efímeros, nos vamos a morir tarde o temprano, pero los libros se quedan. ¿Cómo? Los 27. Mira, vamos a mostrar a cámara ese primer libro que presentabas aquí en la Televisión Pública Municipal hace unos meses, Los 27. Y que dentro de unos días vas a presentar en tu pueblo de Almonte, como una presentación oficial. Vamos a hablar un poquito del libro, ¿vale? ¿Qué cuenta Los 27? Cuenta una historia con mis compañeros de una aventura que tuvimos hace bastante tiempo. Más o menos, como una metáfora. Fantasía. Sí. Pero tiene un poquito de realidad, porque también ahí están los compañeros, ¿no? Sí. ¿Y el nombre del libro, Los 27? Los 27 es un homenaje a todos mis compañeros, porque al principio, en primero, éramos 25. Pero empecé el libro en segundo, y en segundo, pues se incluyeron dos niñas, y entonces, que son Andrea y Denise. En ellas dos, pues formaron Los 27. Los 27. Y desde ese momento, pues puse el nombre de la novela. Yo recuerdo de nuestra entrevista, mira que yo soy súper despistada, hago muchas entrevistas, pero recuerdo especialmente algo de nuestra entrevista hace algunos meses, porque, como decía en mi introducción, Raúl, creo que eres el escritor más joven al que yo he podido entrevistar. Y eso a mí, realmente me produce satisfacción, a la vez que, oye, que te alabo, que con 11 años está genial que hayas escrito un libro, porque empiezas a tener el contacto con la narrativa. Pero yo quiero saber algo más. ¿Desde cuándo realmente escribes? Bueno, pues yo escribo desde los 7 años, o 6 y medio. Escribí porque estaba aburrido, prácticamente, porque estaba aburrido en mis clases, como yo terminaba siempre primero los deberes, pues estaba aburrísimo. Entonces yo imaginé una historia con mis compañeros de una aventura, y pues lo expresé en un libro. Y desde ahí, desde ahí, nace los 27, ¿verdad? Sí, exactamente. Que, por cierto, creo que en tu casa no sabían que escribías, ¿no? No, porque un día estábamos en clase, ¿no? Y mi maestro, mi maestro Diego, me preguntó qué tenía, qué estaba teniendo en las manos, ¿no? Yo lo escondía porque no quería que nadie lo viera, una sorpresa para mis compañeros. Entonces, pues yo me lo descubrí, no se lo dijo nadie, y yo le dije que era mi novela, le expliqué cómo era, vamos, un lío. Y luego, cuando volví a casa, se lo conté a mi madre, y pues ella vio que tenía un montón de folios guardados en la carpeta que tengo al lado del escritorio. Entonces, pues ahí se originó. Eso con tan solo 10 años, ¿no? Lo presentaste hace un año ahora, que salió tu novela, pero entiendo que la escribiste un poco antes, o sea, con 9 años ya estaba escribiendo tu novela. Sí, más o menos. Con 9 años. No, esa ya estaba editándola en el ordenador. Pasando al ordenador, que para eso te han ayudado un poquito, ¿no? Sí. Oye, Raúl, ¿y tú cómo recibes? Te han hecho una invitación muy bonita, desde Almonte, que además tiene una sensibilidad cultural importante. ¿Cómo recibes que te hayan invitado como escritor para que presentes tu novela? Pues yo lo recibo bastante bien, porque yo no tengo nada que... Claro, que te quedas como diciendo, a ver, pues que no sé qué voy a decir, ¿no? Sí. Y es normal, pero bueno, vas a contar tu historia. Porque, una cosita, ¿sueles leer libros, otros libros? Hombre, algunos no, como de... Por ejemplo, Aventura. De Suspense, Amor, no. ¿No te interesa el amor? No. ¿No te interesa nada el amor? En poemas, sí. Ay, oye, pues es difícil leer poemas. No, en mi clase soy uno de los mejores, aunque no debería decirlo yo. Pero es que todo el mundo quiere que lo leas, es que no es culpa mía. ¿Por qué te gustan? Los poemas, regulín, regulón. Porque a mí me da bien leerlos, pero gustarme... No los escribes, pero los lees. Sí. Si tuvieras que quedarte con algún género literario, si tuvieras que quedarte con poesía, con novela, con... Narrativa. Narrativa. Te quedarías con narrativa. Y una preguntita, sí, que voy a preguntar yo, así, por curiosidad. ¿Sigues escribiendo? ¿Veremos una segunda edición de Los 27? ¿Veremos a Los 28, por ejemplo? Los 28, no. No. Pero sí a Los 27, segunda novela. Que no puedo decir el título, claramente. Vale. Raúl, ya que estás aquí, yo te puedo pedir que me escojas dos parrafitos, un parrafito pequeñito y que nos lo leas. Y así nos abras un poquito de boca para tu presentación oficial, que ahora vamos a hablar de ella. Un trocito, el que más te guste. Que nos lo leas ahí, tranquilito, como si estuvieras en tu casa. Podría leer el primer capítulo, ¿no? ¿El primer capítulo? Sí. Vale, la primera hoja, ¿no? ¿Pero entero? No, coge un trocito, porque es que si lo lees entero, nos dejas con las ganas de ir a la biblioteca luego a buscarlo. Un trocito. Tú coge un párrafo y nos lo lees con la intención con la que lo escribiste. Había alguien que buscaba amigos y ese era yo. El mismo que os contará una apasionada y nueva aventura. Ay, y un poquito más, que me has dejado con muchas ganas. Este día encontré a mis primeros amigos. Pablo, un terremoto andante con mucha fuerza, valor y buen compañero. Iván, de pequeño cuerpo y de gran corazón. Y estupendo compañero también, maneja muy bien el arco. Álvaro es alto, buen escudero, buen compañero y seguidor de sueños. Entonces, comenzamos juntos nuestro viaje y vimos una gran estructura que apareció de repente en una llanura. Y fuimos a investigarla. En ese preciso momento comenzó nuestra aventura. ¡Guau! ¡Me ha encantado! Pues mira, apostillo lo que acabas de decir, que eres muy buen lector. Porque has sabido hacer pausa y has sabido entonar lo que has escrito. De hecho, para escribir libros, y esto lo saben los autores y las autoras de nuestro pueblo, hay que tener vocabulario. Por eso digo que no todo el mundo escribe libros. Porque hay que tener un vocabulario acorde también al lector que nos va a leer. Y eso es súper importante. Oye, ¿y ese amigo existe de verdad? ¿El título? Sí. Sí. Apareció hace siete meses, pero no puedo decir quién es. Vale, vale, no lo digamos. Bueno, Raúl, ¿estás contento? Mucho. Mucho, ¿verdad? Además, el hecho de publicar un libro, ¿te ha abierto puertas y creatividad a hacer cosas? Sí. ¿Te gustaría seguir haciendo cosas literarias? Sí. Y después de terminar los 27, que es una triología, esperemos, pues voy a empezar un nuevo libro de detectives. Qué bueno, o sea, que ya lo tienes tú pensado. Sí. Esto es lo mejor, esto es lo mejor de tu edad. Y además, yo la recuerdo como si la tuviera yo ahora mismo. La capacidad de soñar y de hacer cosas. Por eso decía que como escritor, quizás el escritor más joven al que yo he entrevistado, entrevistado, pero sin duda un escritor con ilusión, con ganas de crear y de contar. Y cuando eso se despierta aquí, pues hemos despertado ya a un gigante. Hemos despertado un gigante. Tienes la presentación de tu libro, nosotros hoy te hemos invitado a la tele, porque queremos contarle al monte, a nuestro pueblo, al monte, el Rocío, Matalascañas, a los pueblos que nos ven de alrededor, a que conozcan a Raúl Viejo. ¿Por qué? Porque dentro de unos días va a hacer su propia presentación, van a poder dialogar con él. Ya verán que tiene un vocabulario maravilloso, con la genialidad de un niño, de un niño, porque es así, es atributo, y invitamos a la gente a tu presentación. Vas a estar el 21 de octubre en la Biblioteca Municipal Ana María Matute presentando tu novela, contándole a la gente, pues es un poquito más de lo que hemos contado aquí, ¿no? De qué va tu novela y tendrás la oportunidad de compartir con lectores. Sí. ¿A qué hora va a ser? El 21 de octubre dentro de un par de días. Es el miércoles, el miércoles por la tarde, ¿hora? Seis, seis de la tarde. Seis de la tarde. Mira Raúl, pues hay una cámara que como ves, hoy te la hemos regalado para ti. Esa es tu cámara. Invita a la gente a que te acompañe, a que disfrute de la lectura y de ese encuentro. Yo os acompaño a que vengáis a la biblioteca este miércoles a las seis de la tarde para que me escuchéis y veáis mi novela y la, bueno, critiquéis. Depende de vuestro criterio. Sin miedo, ¿no? A las críticas. No. ¿Veis como yo os decía que los escritores son valientes? Porque eso es algo que también se hace en un encuentro y es que escuchamos a los lectores. Venga, pues vamos a enseñar esa novela. La semana 21, el próximo miércoles a las seis de la tarde, acude a la biblioteca Ana María Matute, disfruta de los libros. Estamos en la semana, a ver, ayúdame, a ver si nos sale la efeméride. El día 24, espera, espera, el día 24 de este mes se celebra el Día Mundial de la Literatura. De la Literatura no, de la, bueno, más o menos, casi, biblioteca. De la biblioteca. O sea que estamos prácticamente en una semana muy cultural, donde gracias a esta efeméride lo que hacemos es también darle valor a esos espacios que aunan tantos libros. ¿A ti te gusta la biblioteca? Pues ahora no tengo tiempo para ir, mucho tiempo no tengo, pero sí me gusta. Antes, con otros años, tenía tiempo, no tenía muchos deberes y tenía tiempo para ir a la biblioteca con mi padre y coge todos los libros que quisiéramos. ¡Qué bueno! Oye, ¿y este amor a la lectura de quién viene? ¿De papá, de mamá, de los dos? Bueno, eso es difícil. Eso es difícil, los dos lees, ¿no? Pero no, mi padre lee más. Tu padre lee más. Siempre nos identificamos un poquito. En mi caso, en mi familia, la que lee más es mi madre. Lo recuerdo perfectamente con tu edad. Leía muchísimo más, muchísimo más. Raúl, pues gracias por la invitación, que te hemos sacado los deberes de casa. Y muchísimas gracias por la invitación, por recibir esta invitación. Miércoles a las seis. Oye, si puedo, allí voy a estar contigo. Gracias. Gracias.